Al menos 100 personas fueron intervenidas por participar en fiestas COVID en bares y locales de Ate en pleno toque de queda. Ellos fueron trasladados al centro de retención y recibieron la multa que corresponde. Sin mascarillas y con botellas de licor en manos, uno a uno fueron saliendo de este local tras ser sorprendidos en una fiesta COVID en Ate. Alrededor de 100 personas fueron intervenidas durante el operativo en la zona de Ceres. Personal de fiscalización del distrito con apoyo de la policía y el ejército ingresaron a locales y bares clandestinos que funcionaban en pleno toque de queda. Algunos infractores intentaron escapar para evadir su responsabilidad pero no lo consiguieron. Todos fueron trasladados al centro de retención del distrito y se les impuso las multas correspondientes por no respetar las disposiciones del estado de emergencia.